Guía Vuelo de Gruya para Mejorar Resultados Parte 11 Buscar gurús y enaltecer estorba A veces tenemos una idea de cómo debería ser alguien que practica. Es toda una experiencia convivir cercanamente con los maestros, ir a su casa a cenar, viajar juntos, organizar eventos y tener diferencias con ellos. Estando con ellos he visto que, por ejemplo, cuando llaman a Carl Master Carl, él contesta, solo Carl está bien. La connotación maestro o máster, traducida al chino, shifu o gran maestro, dashi, en este contexto tiene un peso que representa charlatanería. También genera jerarquías y es una manera de ponernos en una posición en donde siempre estaremos limitados a nuestro juicio de nuestros instructores. Y si ellos fallan, nuestro chin en chikung asociado a una gran autoridad fallará también. En mi experiencia pasa lo mismo con tener nombres chinos si se usan para separarnos de los demás. Mi recomendación, elijan un instructor que les haga avanzar. E incluso conociendo sus debilidades, aún así quieran seguir avanzando y practicando. No les recomiendo tener muchos instructores. No solamente yo recomiendo eso, también el maestro Pang. Los instructores son humanos y chin en chikung no tiene jerarquías.